Música Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Música Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el con... Música 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 Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde de martes, martes 2 de mayo Un saludo cordial para usted que nos acompaña en el 89.7 FM Para usted que nos acompaña en el 1400 de AM Para usted que nos sigue vía TV Online en Enfoque Informativo.mx Para usted que nos sigue vía Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, en fin, todas las redes sociales Sabidas y por haber, muchísimas, muchísimas gracias por darnos esta magnífica oportunidad De compartir pues esta hora de información Créanme, no tienen idea cuánto extrañé esta mi casa, esta su casa de ustedes Y bueno pues hoy gracias a Dios retomando con mucho ánimo, con muchas ganas Pues obviamente Enfoque Informativo Este noticiario que cumple o ha cumplido ya 16 años Y que gracias a Dios no solamente no nos hemos equivocado en la línea periodística Sino desde el mismo inicio Nos hemos mantenido como el único noticiero independiente profesional que existe en Guerrero El único profesional independiente Y bueno pues eso ha provocado este crecimiento bendito sea Dios Que día a día y gracias a usted Sí, a usted, a usted, a usted Y desde luego que también a usted se está provocando De verdad le agradezco a toda la gente A toda la ciudadanía que ha estado al pendiente Pues obviamente de mi regreso Gracias, muchas gracias Dios los bendiga Quiero agradecer también a mis compañeros A este gran equipo que conforma Grupo Nájera Multimedios Y que en esta ausencia de pues de tres semanas casi Este, estuvieron conmigo Sí, no solamente apoyándome sino trabajando Y sacando la casta como siempre lo hemos hecho A lo largo de todos estos años Dicho lo siguiente Señoras, señores Vamos a ir directamente a la información estatal Enfoque estatal Guerrero Parece una película detenida en el tiempo Me ausenté tres semanas En tres semanas lamentablemente la violencia ha seguido En mi estado de Guerrero En nuestro estado de Guerrero Y en estas tres semanas que me ausenté La violencia no ha cesado Se tiene que hacer algo Ya más que dar discursos Ya más que decir Este, pues estamos unidos O estamos en reuniones O estamos junto con el grupo Para ver qué se hace Cuando no hay violencia en Acapulco La hay en Chilpancingo Cuando no en Chilpancingo La hay, pues también en Chilapa La hay en la Tierra Caliente La hay en la Zona Norte La hay en la Costa Grande La hay en la Costa Chica Ninguna región, la verdad De Guerrero se salva Es una pena Porque en nuestra sociedad Sí, estamos ya perdiendo La capacidad de asombro A ese grado A ese grado de descomposición Estamos cayendo Donde ya es tan trivial Para nosotros escuchar Que un levantado Que un asesinado Que un secuestrado Que un extorsionado En fin Creo Y considero Que ya no es la gran cantidad De policías Que vengan a Guerrero Desde la Federación O la gran cantidad De policías Que tengamos en Guerrero O la gran cantidad De policías Que tengamos municipales En cada municipio de Guerrero A mí me parece Que quienes gobiernan Este país Y quienes gobiernan Guerrero Y quienes gobiernan Acapulco Y todos los demás municipios Tienen un gran compromiso Un gran compromiso Y ese compromiso En seguridad Nos han seguido Quedando a deber Ayer Simple y sencillamente Como otros años El desfile del primero de mayo Que antes era una fiesta Pues sí Fue una fiesta Pero en privado En lo privado En eventos aislados Y con repercusiones De reclamos Pero ya no organizadamente Como antes se tenía Y aunque dijeron Que era un evento De fiesta La verdad es que También tuvo que ver Porque no había garantías Para que Pues la tranquilidad Se diera en este desfile Del primero de mayo Todo esto se lo pongo Al día Porque Algo se tiene que hacer En Guerrero Yo sé que pasa En todo el país Y casi todos dicen Pues es que esto ya Pasa en todos lados Que bueno que pasa En todos lados O que malo que pasa En todos lados Pero le garantizo Que nadie quisiera Que pasara En ningún lado Y mucho menos En un estado como el nuestro Hace apenas unos días Fue el día del niño Y vi con tristeza Como los políticos Regalando pues pelotitas De esas que venden Desechables Este Para pararse el cuello Los incluso Que se andan candidateando Se fueron a las colonias Para decir Aquí estoy Y regalando a la gente humilde Y sacarse las fotos Con los niños Más humildes De Acapulco Que bueno que lo hagan Desde un punto de vista Pero que malo Que solamente un 30 de abril Por esos niños Por esos niños Por esos niños Que son el futuro De este hermoso Estado de Guerrero Y de este país Creo que más que Juguetes como pelotitas Y ese tipo de regalitos Hay que trabajar unidos Muy fuertes Muy fuertes Para lograr Que a nuestro estado de Guerrero Le vaya bien Eso ya urge Eso ya urge Esto ya no tiene reversa Hay lamentablemente Todavía políticos Que están Si En contubernio Con los malos Pero afortunadamente Somos más Pero muchos más Los que queremos La paz Los que queremos Trabajar Los que queremos Trascender Y por esos muchos más Y por los niños Y niñas De este estado De Guerrero Y de este país Creo Que el compromiso Tendría que redoblarse En mucho más esfuerzo Ya no en tanta reunión Sino realmente Dar golpes concisos Invertir mucho En la seguridad Invertir mucho En la seguridad En todos los estados Y en todos los países Que Que conocemos Pues hay cámaras De seguridad De nivel No cámaras patito Ni tampoco Apagadas Ni tampoco Pues Vigilando Lo que no deben vigilar ¿Por qué no se dice Nada de eso? ¿Por qué no se abren Espacios En todo Acapulco Pero en todo Acapulco En lugares estratégicos En donde no se les vaya Absolutamente Nada de lo que pase No solamente En la costera Miguel Alemán Señores políticos O señor presidente municipal La costera Miguel Alemán No es todo Acapulco También son las colonias De la periferia También son las colonias Colonias De Acapulco Ahí es donde tenemos Que entrarle Sigue habiendo cierre De negocios De una forma Perdóneme usted Que da Pues sí Tristeza Porque Los empresarios Que tienen años Para levantar sus negocios En un abrir y cerrar de ojos Tienen que volver a cerrar Por las extorsiones Que son No un grupo No a dos A varios grupos Y las autoridades Se preocupan Y se ocupan Políticamente Solo cuando tocan Algún político Y entonces El partido político Sale a la palestra A pedir Y a exigir Justicia 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 Y entonces Si la fiscalía Actúa Y dice Ya tengo detenido A uno Pero Y los demás La gente común De a pie Esa no merece Ese respeto Esa no merece También Que sea Investigada Y que también Se abra Obviamente Conferencias De prensa Y que sean Los partidos Políticos Quienes digan Queremos justicia Para todos Eso todo Ya no pasa En Guerrero Vamos a ir Porque hoy La violencia Se dio En Tixla Un lugar muy cercano A la capital Del estado Chilpancingo Ya tengo en la línea A mi compañero Bernardo Torres Al cual saludo Con mucho precio Bernardo Qué gusto saludarte Hola Qué tal Héctor Muy buenas tardes Un gusto saludarte Nuevamente Así es La violencia En la montaña Baja Y colindante Con el centro Del estado De Guerrero Nuevamente Fue escenario De hechos violentos El día de ayer Se registraban Tres ejecuciones En diferentes hechos En el municipio De Chilapa Esta mañana Se dio un enfrentamiento A balazos En la colonia La villita De la ciudad De Tixla Minutos después Se tuvo conocimiento Héctor Que en esa balacera Resultaron Varias personas Heridas Que fueron Trasladadas a hospitales Por su propia cuenta Debido a que No hubo presencia Policíaca En ese momento Y también Se tuvo conocimiento Que en este Enfrentamiento Fue secuestrado Privado De su libertad Un policía Municipal Comandante De esta corporación En el municipio De Tixla Por lo cual Después de estos hechos Se registró Un fuerte operativo Por parte De la policía Estatal Incluso Se observó Un helicóptero Sobrevolando La cabecera Municipal Y los alrededores De Tixla Pues en busca De los agresores Y en busca De esta persona Que fue privada De su libertad Que fue identificada Como un comandante De esta corporación Municipal Héctor Pues también Comenzarte Que este día Continúa El paro Por parte De la coordinadora Estatal De los trabajadores De la educación Convocados Pues precisamente Por su Dirigencia Nacional La CETE Esta movilización De 72 horas En exigencia De que se instale Una mesa De negociación Con el gobierno Federal Y se retomen Las demandas Del magisterio En todo el país Pues respondieron Bloqueando Tomando más bien Las casetas De cobro En el estado De Guerrero Los maestros De la CETEC Tomaron La caseta Ubicada En el poblado De Palo Blanco Tomaron la caseta Ubicada en el poblado De la venta Del municipio De Acapulco Otro grupo De maestros Tomó la caseta Del libramiento A TECPAN Y en la unión También fue tomada La caseta Que se encuentra En el poblado De Felicianos De la autopista Siglo XXI Que comunica Morelia Con el puerto Lázaro Cárdenas Del estado De Michoacán Pero esta caseta Se encuentra Dentro del estado De Guerrero Las exigencias Héctor Pues además De la mesa De negociación Pues también Es que se integren Los 7 mil Maestros Al Fondo Nacional Para la Nómina Educativa 7 mil maestros Que pues están En espera De ser incorporados Al FONE Y que no Se ha logrado A más de Dos años Que ya está En marcha La reforma Educativa Héctor Pues también La exigencia Es De los 43 Normalistas Desaparecidos Sigue la exigencia De que sean Presentados Con vida Mientras Estas Protestas Pues se realizan Por parte De la CENTE En al menos 6 estados Del país Pues los padres También cumplen 11 meses 11 meses En plantón Al exterior De la Procuraduría General De la República En la Ciudad De México Han realizado Marchas Durante estos 11 días Pues para Exigir que la Procuraduría Retome las cuatro Líneas de investigación Que propuso El grupo Interdisciplinario De expertos Independientes Pues de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y que hasta el momento Pues la PGR Se ha negado Defendiendo Defendiendo Nuevamente La denominada Verdad histórica Que afirma Que los estudiantes Fueron quemados En el basurero De Cacula Cuando pues Aún falta Por descifrar Que pasó Con el quinto autobús Con 25 estudiantes A bordo Que fue llevado Rumbo al municipio De Huichuco Este día Pues los normalistas Y los padres De los 43 Arremetieron Contra las oficinas Del secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Ubicados Precisamente En la avenida Reforma De la Ciudad De México Rompieron Los cristales Lanzaron Cotones Al exterior Y bueno Se dio Esta Esta protesta Pues enérgica Por parte De los normalistas Y los padres De los 43 Sin que Pues hubiese Más incidentes Con la policía De la Ciudad De México Como ha ocurrido En otras ocasiones Los padres Van a continuar En esta movilización Y en este paro De labores Pues hasta Obtener una respuesta Por parte De la PGR Héctor Hasta aquí Mi reporte Gracias Bernardo Bernardo Torres Mi compañero Pues sí Una realidad Pero mire Hoy Hoy allá En la Ciudad de México Fue detenido El licenciado Así se le conoce Con el alias Al señor Damason López Al cual Por lo menos Los servicios De inteligencia De México Lo ubicaban Como el sucesor Del Chapo Del Chapo Guzmán Voy directamente Con mi compañera Mari Mari Olívar Perdón La tengo en la línea Y nos va a platicar Sobre este tema Adelante Mari Muy buenas tardes Hola buenas tardes Te saludo Con gusto A ti Y a todo Tu auditorio Sí El día De hoy Fue detenido En la Ciudad De México El licenciado Líder del cárter De Sinaloa Damason López Núñez Quien es considerado El sucesor Del Chapo Identificado Como uno De los nuevos líderes Del cártel De Sinaloa Él fue detenido Por elementos Del ejército De la PGR Y también De la agencia De investigación Criminal Lo detuvieron En la colonia Nueva Azures Delegación Miguel Hidalgo La captura Del licenciado Ocurrió En la colonia Nueva Azures Donde soldados En apoyo De la PGR Llevaron a cabo Un cateo En el lugar Donde fue localizado La detención De este presunto Narcotraficante Se llevó a cabo Sin violencia En el edificio Ares Ubicado en Avenida Ejército Nacional Y Bahía De San Hipólito Antes del Deportivo Imca Junto con López Núñez Fueron detenidas Otras dos personas Una mujer Y un menor Quienes serán puestos A disposición De la gente Del Ministerio Público De la Federación De la Subprocuraduría Especializada En investigación De delincuencia Organizada El licenciado Es requerido Por autoridades De los Estados Unidos Señalado En dicho país Como un hombre Muy peligroso Acusado De posesión Y tentativa De distribución De más 100 kilogramos De marihuana Y conspirar Y conspirar Para agredir A oficiales Federales De este país Estados Unidos Hasta llegó A ponerle precio A quien diera Información Sobre él Ofreciendo Dos millones De dólares Con tal De dar Con su paradero López Núñez Es originario De Sinaloa De 50 años De edad Laboró En el penal De Puente Grande Donde Estuvo Recluido El Chapo A quien Ayudó A escapar De dicho penal De máxima seguridad De Puente Grande Jalisco En 2001 Posteriormente Escaló En el cártel De Sinaloa Hasta llegar A ser uno De los líderes Hoy Mantiene una guerra Contra los hijos Del Capo Que ha dejado Decenas de muertes En Sinaloa Esperemos Que la detención De este presunto Narcotraficante Pues Tenga Tenga Un Una Justicia Es la información Señor Héctor Gracias Mary Mario Olívar Mi compañera Pues sí Este señor Damason López Mejor conocido Como licenciado Y que fue detenido El día de hoy En la Ciudad de México Pues la verdad Es un duro golpe Al crimen organizado Porque Se confirma Que era Digamos El sucesor Del Chapo Guzmán Y como usted sabe Pues el Chapo Guzmán A nivel Pues casi mundial Estaba considerado Uno de los principales capos Y bueno Hoy detenido En una prisión De Estados Unidos Vamos ahora Con mi compañero Víctor Hugo Robles Él va a hablar Sobre el tema De Cedesol Esta secretaría Que se encarga Precisamente De pues llevar Recursos De Ayudar Sobre todo A la gente Que menos tienen Y que por cierto En Guerrero Pues hacen falta Hacen falta Más apoyos Aquí en Acapulco Mismo sin siquiera Irme a las zonas De la montaña O alejadas Vamos de la sierra No Aquí mismo En las colonias De la periferia Pues literalmente Hay pobres Que sobreviven No que viven Que sobreviven Vamos pues con Víctor Hugo Robles Víctor Hugo Qué gusto saludarte Qué tal Héctor Buenas tardes Buenas tardes Víctor de Foco Informativo Me encuentro en estos momentos En el Foro Mundo Imperial Donde acaba de terminar Precisamente esta sesión Ordinaria Del Grupo Directivo De Estrategia Nacional De Incursión Social Que tiene que ver Precisamente Con la atención A la grave problemática Que se está viviendo En la entidad Que tiene que ver Con la pobreza extrema Y la atención A grupos vulnerables En esta ocasión Estuvo presente El representante De Sede Sol Federal Eduardo Calderón En representación Del titular De esta oficina federal Donde se presentó Un avance De lo que se tiene Hasta el momento Que se ha aplicado En materia de salud De educación De alimentación Y también En obras públicas Por lo que dijo Lo siguiente Por ejemplo Tenemos metas En temas de salud En la entidad En Guerrero Tuvo un gran avance En la afiliación En seguro popular Estamos hablando De que más de 480 mil guerrerenses Están afiliados Al seguro popular Pero identificamos Que todavía Hacía falta Poder trabajar Por ejemplo En las personas Que están en pobreza Extrema alimentaria Tenemos identificados Que todavía falta 25 mil personas De poder tener Esta afiliación Al seguro Para poder cumplir El compromiso Del presidente Enrique Peña Nieto De que a través De la Cruzada Nacional Contra el Hambre Puedan ser atendidas Las personas Que más lo necesitan Entonces nos fijamos El día de hoy La meta De poder Llegar a esas 25 mil personas Adicionales Que implican Una inversión Del gobierno federal Para la entidad De cerca De 71 millones De pesos En estas ocasiones Hubieron presentes Tanto representantes De los tesoreros De los ayuntamientos Alcaldes Pues funcionarios Estatales Así como También Algunos de los Que pues también Realizan las labores Precisamente En atención A los grupos Vulnerables Ahí el representante De Cedesol Federal Dijo que estas acciones Implementadas Durante este 2007 Tienen un objetivo Y se tienen que cumplir Por instrucciones Del propio presidente De la república Por ejemplo En el tema En el tema De educación Estamos trabajando Para poder Combatir El rezago Social Es una De las carencias Que todavía Tenemos En Guerrero Que trabajar Por ejemplo Para poder garantizar A las personas Que no tienen Su certificado De primaria Que no tengan Su certificado De secundaria También puedan Acceder A este A este beneficio Pero por qué Porque en sí mismo El certificado Lo que hace Es habilitar A las personas Reconocer Sus conocimientos Y habilitarlas Para que luego A su vez Puedan tener Un mejor empleo O tengan Una mejor Formación En 2016 Se trabajó Mucho de la mano Entre la Secretaría De Educación Pública Federal La estatal Muy bien Ahí está Lo que señala El representante De Cedesol Federal Eduardo Calderón Y también Hizo un exhorto A los alcaldes A los sesoreros De que los recursos No se desvíen Sino que se apliquen Específicamente Para los que fueron Autorizados Para evitarse problemas Con las autoridades Fiscalizadoras Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Bueno vamos a ir Al comentario De los lunes Pero que hoy Por ser martes Se lo vamos a pasar ¿Qué le parece a usted? La voz Del señor David Abarca El comentario De hoy Gracias Héctor Muy buenas tardes Estimado auditorio De enfoque informativo Por más que quiero Verle el lado positivo De que Acapulco Esté infectado De vendedores ambulantes La verdad No le encuentro La cuadratura Al círculo Posiblemente Su servidor Esté equivocado Y espero que ustedes Amigos gestores Me ayuden Pero ¿Creen ustedes Que es correcto Que las banquetas Que fueron construidas Y diseñadas Para que el peatón Camine Con tranquilidad Para evitar ser Arrollado por los vehículos Sean usado Para vendedores ambulantes? ¿Creen ustedes Que es correcto Que utilicen Las calles Y las banquetas Para vender productos Cuando los mercados Están vacíos? La verdad Gracias a dicha No sé si a usted Le gusta caminar Por calles Y banquetas Atiboradas De vendedores ambulantes Que no permiten El libre tránsito Teatonal Provocando que uno Tenga que caminar Por las calles Temiendo ser arrollado Por un automóvil O camión Y no se diga Los mercados Y sus alrededores Testilentes Sucios E insalubres Porque a mí A mí sí me da vergüenza Y asco caminar Por las calles Y mercados De Acapulco Y que quede claro No estoy en contra De que la gente Tenga derecho A ganarse El sustento Para llevar De comer A sus hogares Estoy en contra De las formas Anárquicas Burdas Y solapadoras Que las autoridades Permiten para que Todas estas personas Realicen sus ventas Realicen sus ventas Sin ningún orden Pero las autoridades Para mi punto de vista Son las directamente Responsables Del estado Tan deplorable Que se encuentra En esta ciudad Por remitir Toda esta anarquía Yo pregunto Poder De bien Y pues manden Sus arreglos florales Por ejemplo El día De las madres El 10 de mayo Floría C Si tiene teléfono 486-01-11 Y 218-25-88 Repito 486-01-11 Y 218-25-88 Y la ubicación Es en Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En la colonia Costa Azul En fraccionamiento Costa Azul Más que con palabras Dígalo con flores Vámonos a un corte Después tendremos En este estudio Una interesante charla Un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en guerrero Héctor Nájera Infórmate minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna queja O denuncia Mándonos un WhatsApp Al 7441-659730 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti Jobamex se ha posicionado Como líder de seguridad En el estado Y por supuesto en Acapulco Constante entrenamiento Estrictos controles De confianza Y solidez En nuestros procedimientos Nos avalan Jobamex es mucho más Que una empresa De seguridad Es tranquilidad Para tu casa Tu negocio Y tu familia Grupo Jobamex Llegó el jueves Acapulco Acapulco Puedes hacer completamente gratis Tu test de orientación vocacional Y recibir asesoría académica Porque tu futuro nos interesa Llámanos 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Inscripciones abiertas Enfoque Informativo Enfoque Informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos La entrevista de hoy Que bueno que sigue usted con nosotros Va a disfrutar de una interesante charla Aquí en este estudio Y bueno pues se encuentra con nosotros El presidente estatal De del partido Morena Está con nosotros Pablo Amílcar Bienvenido Pablo Qué gusto saludarte Muchísimas gracias Por poder platicar con tu auditorio Está también con nosotros El doctor Javier Solorio Un ciudadano Que lo vemos trabajando Arduamente En beneficio Sobre todo los que menos tienen Y por eso es que Siempre los micrófonos Estarán abiertos Para gentes como él Mi querido doctor Qué gusto saludarte Héctor gracias Gracias por la invitación Y muy buenas tardes A todos los radioescuchas Gracias Bueno Es inevitable Mi querido Pablo Que no te pregunte Cómo le está yendo a Morena Con este tema De los videos De donde se ve A una pues Exdiputada Tengo entendido ya Del estado de Veracruz Recibiendo lana Y que de alguna manera Pues esto de la corrupción O esto de los O chupos que se dan Sobre todo para Para allegarse recursos Los partidos O los candidatos Pues no es nada sano ¿No? Tu opinión Nosotros creemos Que es una oportunidad De diferenciarnos Evidentemente No es la misma forma Como ha reaccionado Morena A como ha reaccionado El PRI Con los gobernadores corruptos Con los gobernadores Llegados al narco El PRD Con los hechos Que han pasado aquí En Guerrero Y como Morena De inmediato Destituyó A la candidata Ya no es Candidata de Morena Número dos Está suspendida En sus derechos Y va a ser expulsada De Morena Número tres La denunciamos Ante la PGR Para que la PGR Investigue Número cuatro La denunciamos Ante el INE Para que el INE Investigue Si hay dinero En las campañas Indebido Creemos que No se puede No se puede Aceptar Que pasen Hechos de este tipo Dentro de un partido Que está siendo La alternativa La única esperanza De mucha gente La crisis social Que estamos viviendo Se debe La gente está viendo Una salida Con Andrés Manuel López Obrador Y con Morena Y no se puede Destruir este instrumento Que estamos construyendo Manchándolo De esta manera Entonces nosotros Primero nos desvinculamos Claramente Nos deslindamos De ese tipo de personas Segundo Decimos que Asuma su responsabilidad Y responda Ante las autoridades Correspondientes Y tercero La que expulsamos De Morena Directamente No ha pasado así Insisto Con el PRI En todos los casos De los gobernadores Con el PAN Que sus gobernadores Están siendo perseguidos Ahora y los defiende El presidente nacional Y los presidentes estatales De ese partido Y evidentemente Con el PRD Entonces Los llamamos A ellos A que hagan lo mismo A que denuncien Y que sus órganos De justicia Los sancionen La Procuraduría General De la República Sancione A todas estas personas Y decimos Nosotros Es evidente Que ese dinero Pues no era Para Andrés Manuel Era para hacer este video Escándalo Reeditado Entonces bueno Creemos que no Eso no le afectará A Morena Pero siguen apareciendo Más videos Si pero la opinión pública No se alían No se alían No se alían Con el crimen organizado Luego de repente Con empresarios Es algo importantísimo Lo que estás diciendo Hay una connivencia Con el crimen organizado Y nosotros decimos Eso debe dejar pasar ya No es posible Que desde el gobierno Desde los partidos Haya ese tipo de alianzas Y nosotros decimos Mira Morena es un partido ciudadano Nosotros queremos Renovar La política Nosotros queremos Que sean los rostros nuevos Los rostros Las nuevas propuestas Los nuevos caminos Decimos Cuando uno sigue El mismo camino Llega al mismo lugar Decía Einstein Que la definición De locura Era estar haciendo Las mismas cosas Esperando resultados diferentes Nosotros decimos Queremos nuevos caminos Vamos a abrir brechas Vamos a andar por senderos Que son desconocidos Porque queremos llegar A lugares distintos Y la idea de Morena Es que tengamos Un país distinto Vamos a rescatar Este país Vamos a construir Un nuevo país Vamos a reconstruir Nuestra sociedad El tejido social Que ahora está tan afectado Y decimos Tiene que ver Con las reformas Estructurales Que han roto El pacto social El pacto social Surgió de la constitución De una revolución En 1917 Y ahora Se ha roto Entonces La cohesión social Que antes teníamos Como mexicanos Ya no existe Necesitamos reestañar Con mucho cuidado Pero también Con mucha pasión Lo que significa Nuestra sociedad Hablando de esa palabrita Que es subrayarla Por favor Subrayarla Lo que significa Nuestra sociedad Yo he sido un crítico Pablo Javier lo sabe Y estoy seguro Que el auditor Lo entiende perfectamente Yo he sido un crítico Y preocupado Incluso y ocupado En que veo Con tristeza Que muchos De los que se están Anotando Son más de lo mismo En los diferentes Partidos políticos Yo sigo haciendo Un llamado Respetuoso A los partidos Políticos Incluido Morena Que hoy es tiempo De la sociedad Hoy es tiempo De que surjan Caras nuevas Con Currículos diferentes Miren Estoy seguro Que hay muchas ciudadanas Y muchos ciudadanos Que tienen Mucho más Principios Y valores Que muchos De los que hoy Actualmente se están Anotando en los diferentes Partidos Y que piensan Que haciendo Las campañas O pre-campañas Como se acostumbran O se han acostumbrado Y que han hecho Tanto daño a Guerrero Porque compran el voto Con estas formas De llegar a la gente humilde Pues realmente Lo único que están haciendo Es apoderarse Sí Apoderarse De lo que no se vale De lo que no se debe Que es la pobreza De la gente En nuestro estado Y aquí mismo En Acapulco Yo veo en Javier Solorio Un ciudadano Lo he visto movido Lo he visto trabajando Pero Pero yo siempre he dicho Para convencer No hay que convencer Pues haciendo regalos O dádivas Como las que se acostumbran Sino con hechos Con hechos ¿Cómo va Javier Solorio? Platícame Bien Héctor Bueno pues aquí Sumándonos Al proyecto de nación Del licenciado Andrés Manuel Yo creo que Ninguna persona Que tenga conciencia social Se va a oponer A que necesitamos Esos grandes cambios En nuestro país ¿Por qué me sumo? ¿Por qué me sumo? Porque la concepción De la política De los principios De Morena Son importantísimos Uno Nunca más Debe haber un político Que robe Cualquier político Que se le demostró Que tiene datos De que ha hecho corrupción Ese político Debe ser anulado Totalmente Nuestro país Ya no está Para mantener Políticos corruptos Yo te pongo El ejemplo Aquí en Guerrero ¿Cuántos no Viven De la política Del erario Y no viven De acuerdo A lo que ganan? Hay gente Que se ha enriquecido Ese es uno De los principios De Morena Y a otra cosa La austeridad La austeridad Se la pasan Los políticos Gastándose el dinero Que no es de ellos Que es del erario público Que corresponde A los ciudadanos Debe haber políticos Sencillos Humildes Sin gastos Sin gastos Que los meten A gasto corriente Y bueno Dentro de todas Estas cosas Es por eso Que nos sumamos E invitamos A todo mundo Uno de los puntos Importantes de Morena Que es Morena Por lo que yo veo Como ciudadano Con mi visión De ciudadano No está interesado En realidad En hacer Acuerdos O pactos oscuros Con partidos políticos Para llegar al poder Por lo que yo veo A Morena Le interesa Hacer un gran pacto Con la ciudadanía Con los mexicanos Que creen En que si se puede Cambiar Nuestro país Y en que si es posible Tener políticos O gente que está Al servicio público Honesta Y que no está pensando En enriquecerse Nunca más Debe haber un político Que quiera enriquecerse Por el raro público Ayer por ejemplo Festejábamos O se festeja O se celebra El día del trabajo Y yo ponía Pues como una pregunta Que hacían las redes sociales ¿No? Hay algo que festejar En el día del trabajo Fueron varias opiniones Hablo con franqueza Unas Pues Desde mi punto de vista Lógicas Otras pues ¿Por qué no pensar ¿No? En cuidar nuestro empleo Nuestro trabajo Difícil La realidad Pero Yo creo que ahorita El único Empleo Donde realmente Les va muy bien Y que tienen que festejar A raudales Es a los políticos Pablo Porque a ellos A ellos A ellos Si les ha ido Super bien Y por eso Muchos 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 Este Cuando se meten A la política Ya no quieren salirse De la política Y por eso andan De un lado a otro Y de un lado a otro Sin darle oportunidad A ciudadanos de valía Javier Yo Digo Te sigo también En redes sociales Pintando Este Dándole oportunidad A los jóvenes En el boxeo En los deportes Este ¿Qué te nace todo esto? ¿Por qué te nace todo esto? Pues simplemente Como profesionista Que tenemos Conciencia ciudadana No se me hace válido La verdad Digo Tú sabes Soy cirujano plástico Que yo esté bien Y que los demás No estén bien ¿No? Yo creo que Todos debemos de sumarnos Todos debemos de querer Al prójimo Y apoyarlos Y es por eso Lo que Tanto lo que estamos haciendo ¿No? Y acuerde que Nuestro principal Labor altruista Es la reconstrucción mamaria Que curiosamente En el único estado Donde no hemos operado Es aquí en Guerrero Operamos en ocho estados De forma gratuita Porque te apoyan más En otros estados Que aquí en Guerrero Pues sí Así lo quiero entender Parece ser que ha habido Gobernantes más interesados En el tema de salud Que en propio Que en nuestro propio estado Lamentable Lamentable mi querido amigo Pero bueno Ahí estamos Tengo entendido que viene Andrés Manuel López Obrador ¿No? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿A qué día? ¿Y en qué lugar va a ir? Es justo en este contexto En el que estás diciendo Nosotros creemos Que es momento De convocar A la sociedad Convocar De manera plural A quienes estén Por la reconstrucción De este país Por rescatar Este país Y en ese sentido Hacemos una convocatoria Muy amplia No se trata De morena Se trata del país Decimos que Esta crisis Que estamos viviendo Necesitamos Darle una salida Y llamamos a eso A construir Esa salida En el 2018 Y estamos invitando A gente De todos Los sectores El sector social Obviamente Las organizaciones No gubernamentales Decimos que Guerrero Es un estado De movimientos sociales De movimientos populares Que tienen diferentes causas Pero que Muchas de ellas Son el mismo origen La desigualdad La injusticia Un sistema político Que no funciona La corrupción La impunidad Y necesitamos cambiar Ese régimen político Entonces Si Logramos hacer Esta transición Este cambio verdadero Vamos a poder Rescatar este país Y todos esos movimientos Tendrían un encauzamiento Entonces Llamamos A los movimientos sociales Llamamos A los miembros Yo afirmo Que en todos los partidos políticos Hay gente rescatable Claro Hay gente buena Hay gente que tiene Que quiere A su país Que quiere a su estado Entonces estamos llamando A toda esa gente Sin importar Si está en un partido O otro No tienen que afiliarse A Morena No tienen que venir No es un pacto electoral Es un pacto social Más allá de esto Pero de repente Esto Digo Este resurgimiento De Morena Es un partido Literalmente nuevo En este país Este Al cual Pues mucha gente No le daba Ni siquiera valor Vamos Tú fuiste candidato En las pasadas elecciones Pablo Te tocó El inicio El arranque De este partido En Guerrero Pero no se te hace De repente Que ves Que cuando Un partido Para ponerle nombre Y apellido Como acostumbramos aquí Por ejemplo El PRD Ahora ya están saltando Perredistas para tu partido Pero perredistas Esos que Con todo respeto Pues dijeras tú Tienen mucha cola La que les pisen Primero nosotros decimos No reservamos el derecho De admisión No queremos No queremos A quienes estén Acusados de corrupción A quienes están acusados De violación De derechos humanos A quienes están acusados De represión No se pueden afiliar A Morena ¿De corruptos? De corrupción Es lo primero que dije Entonces Todos esos No los estamos llamando En realidad Estamos llamando A la gente de abajo A los militantes Pero se están acercando Estás de acuerdo Pero no están en Morena Y entonces Nosotros tendremos Que ser cuidadosos con eso Queremos ser cuidadosos Con eso Y mandar un mensaje A la sociedad De que Morena No es lo mismo No va a ser lo mismo Justamente este 6 de mayo Es lo que queremos Va a estar Andrés Manuel Aquí con nosotros El sábado Chilpancingo 10 de la mañana Y yo creo que acudirán Muchos Hombres y mujeres libres Nosotros Hacemos ese llamado Queremos invitar A tu importante auditorio A que pueda asistir Con Andrés Manuel Este sábado 6 A las 10 de la mañana En Chilpancingo Para que Demos ese mensaje Y podamos construir Una salida Civilizada Esto Porque las salidas Violentas Ya no son Lo que se necesita En este momento Que estamos viviendo La ola de violencia Más terrible Que hayamos tenido En la historia De este estado Entonces queremos una salida Civilizada Una salida pacífica Y creemos que la podemos construir Con la suma de gente Bien intencionada Tienes razón No todos son bien intencionados Decía alguien Cuando se hunde el barco Hay náufragos Pero también hay piratas Entonces nosotros Tenemos que distinguir Muy bien En estos dos casos Y nosotros lo que queremos Es tiempo de la sociedad Es tiempo de la sociedad Javier Solorio Es tiempo de nosotros De nosotros De nosotros Los ciudadanos Que tenemos un cambio Y que estamos hasta la madre Perdóneme usted la expresión De ver que son los mismos Los mismos Los mismos Los de siempre Los que están Este pues queriendo ser Por los diferentes partidos Y que lo único Que están provocando Es perdóneme usted Si aprovecharse De la humildad De la pobreza De la gente Y eso es lo que tenemos Que rescatar Pablo Pero construyamos Claro Ah no por supuesto A lo que llamamos nosotros Es que los ciudadanos Acudan Que los ciudadanos Tomen en sus manos Este proceso Y que no se queden marginados Porque esta es la cuestión real Si no hay participación No digamos electoral El día de la jornada Sino previo Si no hay intervención ciudadana Todo esto se corrompe Hay una incisión Entre la clase política Y la ciudadanía Esa incisión Es la crisis Que tenemos ahora Se aprobó La reforma energética La mayoría de los partidos La votaron Y entonces cuando uno ve Su consecuencia Que es el gasolinazo El 99% Está en contra De la ciudadanía Quiere decir Que esos diputados Esos senadores No representan Al pueblo Entonces Hay una contradicción enorme En nuestro sistema Necesitamos Que se renueve Esa clase política Con ciudadanos Precisamente Y eso es lo que llamamos En Morena Estamos llamando a eso A reconstruir La vida pública Con ciudadanos Honestos Con ciudadanos De carne y hueso No Con entelequias Que creen Que tienen Un profesionalismo En la política Que en realidad Lo que hacen Es corromperse Necesitamos Refrescar No solamente No solamente De rostros Sino de ideas Insistimos De caminos Hay otras rutas Para hacer Para tener Un país mejor Hay algo que a mí Me llama la atención La corrupción Es un tema Que muchos políticos Abanderan Pero en Guerrero Que es un estado Completamente diferente A los demás estados De este país Duele Porque vemos Perdóname usted A lo mejor Simulando Como tú dices Por parte De la propia Presidenta de la República O de otros Gobernadores De otros partidos Que de repente Vemos a gente Ya en la cárcel Que son investigados Vamos como que empieza De alguna manera A querer taparse El sol con un dedo La pregunta es Aquí en Guerrero No vemos a nadie No solamente Vemos corrupción Y que está provocando Que los que gobiernan Actualmente Todos los partidos Pues sigan en lo mismo Porque dicen Cuando yo salga El que entre Me va a cubrir Y viceversa El otro y el otro Y así es una cadena Pero no vemos Ese castigo Que merece Ya ver la sociedad Vamos Lo que se llama Una total impunidad Impunidad es la palabra Que iba yo a decir Primero Esta es una crisis Que estamos viviendo En el estado de Guerrero Que nos lleva A la ola de violencia Que hemos señalado Porque no hay Nadie Que tenga una consecuencia De los hechos violentos Que hay Si un policía Se atreve No es un hecho de policías Quiero decirlo El problema no es la policía No es que pongan A más ejército aquí El problema es toda La impartición de justicia El problema es que No hay consecuencias De los hechos Si un policía Agarra a un ladrón Es más fácil Que lo suelte En el trayecto Si llega Con el ministerio público Es más fácil Que lo suelte El ministerio público Y si llega Con el juez A ser consignado Es fácil Que lo suelte El juez Claro Con dinero De por medio Después Si es consignado Si es condenado Es fácil Que lo saquen Hasta del penal Por la corrupción Y entonces Cuando es liberado En cualquiera De esas etapas Al que agarró El policía Está en riesgo Y entonces El policía Ya de plano Dice yo mejor Ni le entro Y este es un problema Que se da Una y otra vez En el estado de Guerrero La impunidad Es exactamente El clavo Al que le has dado La corrupción Obviamente es la madre De esto Pero es la impunidad Y eso genera Una violencia Desmedida En nuestro estado Y eso implica Que necesitamos Renovar Todo el sistema De impartición De justicia Y de procuración De justicia Nuestra fiscalía En el estado No es autónoma No está actuando De manera autónoma No está persiguiendo El delito Y los jueces Ya vimos Todo lo que pasó Con el tribunal Superior de justicia En el estado de Guerrero Tampoco está Supeditado Al gobernador Entonces decimos Necesitamos que funcionen Las instituciones Del estado Y necesitamos Que se renueve Toda esta vida Pública En este sentido Y después de eso Esto es apenas El principio Y después tenemos Que atacar Al crimen En todos sus sectores Decimos Con desarrollo social Con crecimiento Con educación Con bienestar En las familias Que sea mejor Para un ciudadano Tener Una vida Normal En la legalidad Que saltarse Toda la legalidad Porque no hay Ninguna opción En Guerrero Y en la mayor parte Del país Ya no se puede emigrar Ya no es posible Tener un trabajo Guerrero es el lugar Donde el salario Profesional Es el más bajo De todo el país Guerrero Tenemos unos Niveles alarmantes De Falta de transparencia Es el lugar Donde menos transparencia Hay en todo el estado No podemos combatir La corrupción así El congreso Del estado de Guerrero No da un informe De nada No se ha podido publicar El salario De los diputados En el congreso Del estado de Guerrero De los secretarios De estado En el gobierno No sabemos Cuánto gasta El gobernador No sabemos La rendición No hay rendición No hay rendición Esa es la realidad No hay rendición Y hablando de impunidad ¿Cómo es Acapulco ¿Cómo es Acapulco? ¿Cómo sientes Acapulco? Mi querido Javier Solorio Usted que pues vives aquí Que trabajas aquí Que día a día Pues obviamente Observas el caminar El avanzar O a veces el detener Y con tristeza Puedes a trabajar La verdad Mucha pobreza Mucho miedo Sabemos que los dos problemas Tan grandes De nuestro estado Son inseguridad Y corrupción Entonces Es lo que encontramos Eso te vas a ir encontrando Los servicios públicos Es importante Y bueno Muchas cuestiones Que poco a poco Iremos platicando Y analizando Pero lo más importante Que veo esperanza La gente tiene una esperanza Y es esperanza Que yo mismo tengo Y que tenemos Yo creo La gran mayoría De los mexicanos Sabemos que nuestro país No está bien Sabemos que nuestro país Necesita un cambio radical De la política Un cambio radical Incluso De los que han estado Gobernando Bueno Fue aquí En Acapulco Donde don José María Morelos Y Pavón Llamó Llamó a la independencia Fue aquí en Chilpancingo Justamente Donde se proclamaron Los sentimientos de la nación Fue aquí en Acapulco Donde Juárez Retomó Para hacer Todas las leyes De reforma Y pues la verdad A mí me encantaría Invito a todos los acapulqueños Que desde aquí De Acapulco Nazca El nuevo movimiento De transformación De nuestro país Y es lo que vamos a Buscar y a lograr Seguramente Guerrero Guerrero y tu papá Con mucho respeto Al cual yo recuerdo Y aprecio Que era un luchador social De los buenos Este Al cual le tenía yo Mucho respeto Y le sigo teniendo Mucha admiración Este Guerrero Es de los estados Que más ha aportado A este país Claro En toda situación de historia Lamentablemente Guerrero Es a los que no se les ha hecho justicia Y eso es triste Por eso tenemos que trabajar Muy duro Este Finalmente Estarás en Chilpancingo En la visita de Andrés Manuel No claro Invito a todos los acapulqueños A todas las bases De todos los partidos políticos A los ciudadanos A los abogados A los licenciados Contadores Amas de casa Es momento De que todos los sectores Nos unamos No hay que redoblar No hay que bajar los brazos Tenemos que levantar Nuestros objetivos De salir adelante Como país Y como municipio Y como estado Incluso pues a ti mismo Te hacemos la invitación Vamos a firmar No sé si puedas Vamos a hacer lo posible Yo soy de Chilpancingo Y luego fin de semana Igual y me les pego Pablo Gracias por estar con nosotros Yo creo que hay temas Muy importantes Que tocar más adelante De verdad Me apasiona mucho El poder platicar Con alguien que piense En un cambio Que ya necesitamos Y que no sea simulado Porque vengan campañas O pre-campañas Sino realmente Lo que necesitamos Es un cambio verdadero Pablo Te invito a que realmente Luches por eso Y que sí Sí El partido Morena Muy en especial Se fije Y que sea muy acucioso Pero realmente acucioso En designar A sus futuros candidatos Mucho éxito Muchas gracias Estaremos ahí en Cipancingo Gracias Gracias Héctor Vámonos a una pausa No se vaya Regresamos con mucho más aquí En Enfoque Informativo En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera Infórmate minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna queja O denuncia Mándanos un WhatsApp Al 7441 659730 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti Llegó el jueves posolero A Buffalo Extreme Ven y disfruta Del mejor lugar Al mejor precio Tan solo 79 pesos Incluye botana Además Déjate consentir Por el show De Daniel Ramón Y su gala norte No lo olvides Este y todos los jueves Son de Buffalo Extreme Reservaciones 481-1930 Prestigio académico Éxito para tu futuro En la Universidad Americana De Acapulco Contamos con Con un amplio programa de becas De excelencia Alto rendimiento Deportivas Y lealtad Y de continuidad de estudios Aunque ya no estés con tus hijos Garantizamos su formación educativa Porque tu futuro nos interesa Llámanos 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Enfoque Informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bien señoras y señores Pues para mí es inicio de semana Yo sé que es martes Pero bueno Venimos regresando Y entrándole al mes de mayo Que es un mes De Pues de fiestas Lo decía yo Porque pues el primero de mayo El 5 de mayo El 10 de mayo El 15 de mayo El 21 de mayo Y bueno Todos los días de mayo son fiesta Y hasta acá con nosotros El señor Hansel Zárate Mi querido Hansel ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido Bienvenido de vuelta Además es muy caluroso Oye Que detuvieron así a Luis Miguel Pues mira No lo detuvieron Se entregó Luis Miguel Él se entregó Él sabía que se iba a Estados Unidos Lo iban a detener De hecho mira Él libera en una orden De presentación O sea La juez en Los Ángeles Como él Faltó a tres A tres citas En el juzgado Pues este liberó Una orden de presentación Que los medios manejaron Como una orden de aprehensión De hecho aquí lo platicamos Y les comentaba yo Que era una orden De presentación obligada Para declarar En un caso Que bueno Se le está requiriendo Un millón de dólares De indemnización Que fue una Una demanda Que interpuso Su representante Un representante Bastante chafa Que decirlo Ha tenido Con todos los que ha representado Ha tenido problemas Que todo mundo dice Los artistas Que han estado con él Y los abogados de Luis Miguel Dicen lo mismo Que él está pidiendo Exigiendo un pago Un porcentaje Del 10% De lo que Luis Miguel Generó del 2002 Al 2014 Pero los abogados Dicen que esos eventos Que Luis Miguel Cobró 10 millones de dólares Fueron Conseguidos por su equipo De trabajo Y no por su representante Eso es bueno Un rollo legal Este Piden una orden De presentación Él se viene para México Es cuando estuvo aquí En Acapulco Después de Acapulco Se fue unos días A Los Cabos Y la semana pasada Se fue a Los Ángeles Estuvo en Los Ángeles De hecho Él empezó a subir fotos En Beverly Hills Con algunos de sus fans Entonces todo el mundo Sabía que estaba En Los Ángeles Y el día de hoy En la mañana Se entregó Junto con su abogado O sea Él fue Él fue Él fue al juzgado No lo detuvieron Nunca ejercieron La orden de aprehensión Él fue Se entregó Se supone que a mediodía Tenía la audiencia Con la juez Y se supone que por ahí De las 3 o 4 de la tarde Sale bajo fianza Porque no es un delito grave A él lo requirieron Para que fuera a declarar No está ya terminado El juicio Entonces él tenía A mediodía de hoy Ya la audiencia Con la juez Se entregó en la mañana Y por ahí se dice Que entre 4 y 5 de la tarde Sale Queda libre Porque tiene que pagar Él una fianza Entonces Realmente él se entregó No Económicamente ¿Le ha ido bien a Luis Miguel? ¿O ya no tanto? Mira, yo no creo Que sea pobre No, bueno, no Pobre no es Porque aparte Hay que recordar Que él tiene una empresa Que se llama Arias Production Que manejan Todas las regalías De la música Y de los productos Que se venden En todo el mundo Luis Miguel cuando graba Le graba a un compositor El compositor Le tiene que ser El 30% Como co-compositor Entonces Todas las canciones Que Luis Miguel canta Bail como si él fuera Compositor del 30% Entonces él gana regalías Él debe ganar Mensual Muchísimo dinero Ahora Que la mayoría Yo creo que si se lo gasta Porque se dio mucho tiempo Una vida muy Muy este Pues Despilfarradora Por decirlo de una manera Yo creo que si Le ha afectado mucho En sus finanzas Pero yo no creo Que sea pobre Pobre no No creo Perdió la Perdió su avión Perdió su yate Pero por falta De pagos De mantenimiento Y hay que ver Hasta que nivel Realmente lo perdió Porque no tenga dinero Yo estoy seguro Que cuando empiece Una gira de conciertos En México Estados Unidos Se repone Con que grave algo bueno Y que valga la pena Yo creo que si se repone Estoy seguro Entonces bueno Hay que ver Me imagino que van a salir Por ahí imágenes De él entrando Y saliendo De los juzgados En Estados Unidos Es prohibido tener imágenes De cuando hay comparecencia De los detenidos Pero bueno Vamos a ver A ver que tal Se arma el chisme Los medios Hoy en la mañana Lo empezaron a manejar Como que había sido detenido Pero este no Él fue con su abogado Y se entregó Pues él Lo sabía Los abogados Si él saben Que no era un delito No lo están requiriendo Por un delito grave Ni está con calidad De detenido Si no iba como presentado Entonces vamos a ver A ver Cómo se realiza Todo este rollo Otro show Oye fíjate que también Les platicábamos Platicamos por teléfono Que se iba a realizar El show Bueno El concierto De la filarmónica Que se llamaba Una noche de película Realmente Estuvo Espectacular El lugar estuvo Abarrotadísimo Y estuvo muy padre Sobre todo A pesar de que era Un como concierto Para niños La filarmónica No permite la entrada A niños menores De 8 años Por razones obvias Claro En esa ocasión Se invitó a niños Entonces llegaron Muchísimos niños Pero los temas Que se tocaron Realmente no fueron Para niños Era para Pues para los papás No realmente Empezaron De menos a más Con los pica piedras Para niños tocaron El tema de los pica piedras De la pantera rosa Pero que son caricaturas Que no son actuales Para los niños Era para nosotros Realmente Para los papás Y bueno Tocaron temas De Jurassic Park Tocaron De un montón De películas Como 007 Como Rocky El ciudadano Kane Perfume de mujer Pero el final Realmente fue espectacular Porque para el último Dejaron Tres temas De Star Wars Que los tocaron Bueno Parecía que estabas Escuchando la película Y además Pusieron una pantalla Gigante Que en lo que estaban tocando Salían imágenes De las películas Y cuando empezaron A tocar Las temas De Star Wars Salieron personas Vestidas De Darth Vader De Yoda De la princesa De Luke Skywalker Entonces Estuvo padre Aunque se veía No había mucha producción Pero no Muy muy padre Realmente es De felicitarlos Y los que no fueron Se perdieron De un espectáculo Muy bueno Muy Muy de primer mundo A pesar de que Debo mencionar Que el Juan Luis Delarcón Está a punto De destruir De caerse De mal Mal cuidado Pues eso Se presenta La filarmónica Realmente las condiciones Son deprimentes Yo no creo Yo creo que la filarmónica Y el maestro Álvarez Se merecen un recinto Digno de lo que ellos hacen Pero bueno Estando escuchándolos A ellos Se te olvida Todo Muy muy padre Realmente de felicitarse Y los que no fueron Pues bueno Ojalá se la pierdan A la siguiente Ahí está mi querido Hansel Zárate Bueno pues como siempre Me da mucho gusto Saludarte Este Gracias por esta participación Que bueno que viniste En martes Para poder platicar Acerca de esta detención De Luis Miguel Que entonces no es detención Es presentación Y que aclares Que él fue personalmente A entregarse Junto con su abogado Para ver Que show Así de simple Gracias Hansel Señoras, señores Que le digo Gracias Buenas tardes Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Medios Guerrero Presentó Enfoque informativo radio Que Dios nos bendiga a todos Que Dios nos bendiga a todos Que Dios nos bendiga a todos